Hola mi gente, aquí les traigo otro videito, esto es para todos los que me siguen y para los que no me siguen o son nuevos en mi canal, bienvenidos. Hoy voy a hacer otro video como me hago mis eyebrows, hay muchas personas que dicen que les gusta como me las hago, voy a hacer un videito de mis eyebrows y vamos a ver cómo me queda porque siempre tengo un problema haciéndome las eyebrows, cada vez es un challenge, es un challenge, porque si ustedes pueden ver, no tengo mucho aquí, así que tengo que hacerlas. Pero nada, si quieren aprender cómo hacerte tus cejas, hay muchas personas que tienen las cejas distintas, pero por favor, no caminen con esos dos bloques, así, por favor, don't do it, don't do it. Ok, so voy a empezar a ponerme todo este pelo para atrás. Ok, primeramente me voy a... a subir la ceja, así. A acomodarme los pelitos. Déjame hablarle primero de los productos que yo uso para mi ceja. Con este fue que yo, como quien dice aprendí, este es el de NYX, el micro brown. Viene con un cepillito que me fascina, que venga con el cepillito, así tienes el lápiz y tienes el cepillo. So, este es muy bueno. Tengo el de ELF, nada me ha cuesta dos dólares, es muy bueno. Y viene con un cepillito también. Y tengo el de Anastasia, que es el Palmer, el Palmeri, así que le dicen. Y tengo este de MAC. Es más finito. Y este se llama... Nada más dice para eyebrows, no sé. Pero este que voy a estar usando. Ok, so ya que se pongan como las cejas para arriba, que tengan su forma. Como digo, todo el mundo tiene la forma distinta. Yo trato de hacérmela a veces distinta, a veces me la quiero hacer para arriba, a veces me la quiero hacer para abajo. So, deja ver. Creo que me la voy a hacer para arriba. So, con el lápiz, empiezo desde aquí al frente. Desde abajito. Y no, no me lo hago tan, así tan duro. Me lo voy poniendo el color despacito, suavecito. Ok, ya me rompí. Ahí ya le hice la línea de abajo. Entonces, a la mitad de la ceja, voy aquí arriba. Y lo voy llenando desde arribita. Hay gente que tiene hejas perfectas, yo no. Ninguna. Like, no son ni hermanas, a veces. Entonces, bien suavecito, voy haciéndole así, marcando una línea. Y le hago así, suavecito al frente. Que una de las razones por las que yo duro mucho haciéndome mi maquillaje es por mis cejas. Porque yo no tengo, yo no tengo pelito aquí al frente. Eso me lo tengo que hacer imaginarios. Ahora vamos para la otra. Y hacen lo mismo, suavecito desde abajo. Y esta veja tiene más pelo que esta. Siempre para mí, esta siempre me queda mejor. Tres bien. Tres bien. Número. Tres bien. Tres bien. Tres bien. HTTP,ерь sur el sufre. Tres bien. ven entonces esta si empezamos como que subirla un poquito más por esta ven lo que hacen yo siempre que cojo el lápiz y para el frente así como con los pelitos para que vaya cogiendo el color ahí al frente con el cepillito otra vez y con la de Anastasia usualmente cojo un brush bien finito y cojo un poquito esto me ha durado a mi un montón y cuando se seca ustedes le pueden echar coconut oil aquí hay agua que me la relleno mira mira eso por eso es que yo me hago mis eyebrows primero que ponerme mi foundation y todo yo no puedo hacerme las cejas después de que me haga la cara no no puedo and this is why no se preocupen you guys messed up that is fine y yo con el brush lo que estoy como rellenando todos los espacios que se vean como que no estén lleno ok ahora con un cutie pero a mí no está parejando esto ok so con nuestro vamos a coger el concealer de L.I. Girl yo uso el color medium y así vamos a coger y así ay perdón ya no es un poquito es me estándar en el caso así ya no ok ya no 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 ok perfecto voy a poner un brush puede ser cualquier brush pero solamente es el que yo cojo porque es flat y así le puedo dar definición a la ceja voy a poner un brush no tan pareja a mis cejas pero se van a quedar así porque yo pienso que esta es tan perfecta y está con mi bifo andan ok mi gente ya eso es todo ya usted se pone su concilio ya usted tiene sus hechas hechas ya 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 ya